Te asustan bastante tío Pepe que tu madrina con esas caras Mira, mira, mira Los ojos y todo Le quiero ver ¿Qué nos trajo el vestido? ¿Eh? A ver No, mi cariño suena ¡Ay! ¡Ay! Mira ¿Están nuestros calleros? Mira ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Qué le hace? ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si!